Hoy voy a pasar de extra delgado a extra gordo dependiendo de los niveles de experiencia que consiga Pasando por diferentes fases y con bloques e ítems totalmente exclusivos Hasta llegar a ser tan gordo que exploté Quédate para ver mi transformación de delgado a gordo Chicos pues mirad como hemos empezado, hemos empezado muy pero que muy delgados Así que para agarrar experiencia deberemos de matar un par de mobs Ahora bien, no sé muy bien que es lo que tendremos que hacer Porque si yo por ejemplo agarro sandías esto no me da experiencia Y si rompo bloques tampoco me da experiencia En cambio si mato mobs mirad lo que pasa Me da un nivel entero, vamos a matar también a una vaca y me da otro nivel Matamos a otra vaca y me da otro nivel entero Por lo tanto vamos a hacer esto hasta tener un nivel bastante alto 5, nivel 7, 8, 9 y 10 Bien, ya os he mostrado que matando mobs podemos subir un nivel de experiencia Pero es que deberemos de encontrar una villa Porque en la villa si matamos al Iron Golem nos da un montón de botellas de experiencia Bien, estamos en una aldea y tenemos por aquí al Iron Golem Así que vamos a intentar matarlo Vale pequeño, vamos a intentar matarte Y voilà, tengo 30 niveles Me ha dado 20 niveles poder matar al Iron Golem Y me ha dado botellas de experiencia Así que me las voy a tirar ahora mismo Ahí está Buah, qué sonido más satisfactorio 31 niveles Continuemos matando animales para conseguir el nivel 50 Porque ahí es donde aparecerá un amigo Chicos, tenemos casi nivel 50 Así que hay que matar un par de ovejitas más Aquí tenemos otra Unos cuantos cerdos Y ya tenemos nivel 50 Así que vamos a ver cómo nos vemos ahora mismo Si hemos engordado un poco Bueno, parece ser que sí No hemos engordado un poquito Pero todavía nos queda bastante por hacer Así que vamos a venir por aquí Y a ver qué nos encontramos Porque al nivel 50 En teoría deberíamos de encontrarnos Con algo especial Así que, un momento Este aldeano ¿Qué me está dando? ¿Un tótem? Pero, tótem de experiencia ¿What? Chicos, voy a ponerme esto por aquí ¿What? Eh, eh, chicos Me está dando un montón de experiencia ¿Pero qué está pasando? Se me ha roto Pero, ¿tengo 251 de experiencia? Eh, voy a decirle al aldeano A ver si me puede dar otro tótem Mirad esto O sea, no para de subirme la experiencia Cuando tengo el tótem en la mano Y si me quito el tótem de la mano A ver qué sucede Vamos a ponernos el tótem en la mano 3, 2, 1 Ahí está Otra vez Mirad esto No para de subirme los niveles Ah, vale Esto es demasiado fácil O sea, así cualquiera se pone normal Vale, en teoría A los 1000 niveles Debería de volverme normal O un poco más gordito El objetivo, como ya sabéis Es volvernos completamente gordos Hasta poder explotar Ya tengo 1000 niveles Voy a quitarme el tótem de la mano ¡Hola! Ya tengo 1053 niveles No me lo puedo creer Es mi skin normal O sea, estoy totalmente Ah, ¿Hola? Eh, ¿qué quiere que le siga...? Un momento, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? ¿What? Esto es muy raro Ah, ¿esto es su tienda? Vale, ¿y qué es lo que vende? Puedo entrar, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que vende el señor? Ah, vale Tartas ¿Pero estas tartas de qué son? Ah, ¿puedo comer con su permiso? Supongo que sí Vale, a ver, voy a comer Vale Eh, no, no me deja Ah, vale, porque no tengo hambre Vale, eh, voy a hacer hambre Voy a hacer hambre un momento A ver, voy a andar por aquí Chicos, esto es muy, pero que muy extraño No sé por qué El aldeano este tiene una tienda con donuts Con pollo, con tartas y etcétera Es muy extraño Pero bueno, yo no voy a ser quien le juzgue Señor, tengo bastante hambre Así que voy a comer de su tarta, ¿ok? Vale Ah, bueno Igual esta, que es una tarta de miel Voy a comer un poco ¿Qué? Me da 100 niveles por cada vez que coma A ver, ¿otra vez? No me lo creo A ver, ¿y si como el pollo? Oh, a ver, ¿otra? ¿Otra? Ya no puedo Oh, Dios O sea Usted tiene como mucha comida aquí, ¿verdad? Ah, vale ¿Hay alguna cosa que pueda hacer por usted Para que pueda comer más Y ganar mucha más experiencia? ¿Es esto? Es un pico de experiencia Pero, ¿y qué pasa cuando voy a minar? ¿Y si mino esto? ¿Qué pasa? A ver Oh, me da 100 niveles ¿Otro bloque? ¿Qué? No me lo creo No me lo creo Mirad eso Mirad cómo sube mi experiencia No me lo puedo creer Pero qué locura es esta Vale, un segundo Voy a ponerme el tótem Ahí está Y ahora voy a minar por aquí bloques Ah, mira Por ejemplo Este bloque lo voy a minar Mira, voy a ir mirando bloques Y mirad cómo me sube la experiencia Por cada bloque que mino me da 100 Y encima tengo el tótem Que me da 1 por cada milisegundo Mirad eso, mirad eso No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Me lleno de experiencia por completo Qué auténtica locura Vale, para el siguiente nivel Debo de tener 10.000 de experiencia Para poder ser un poquito más gordito Así que vamos a ir minando poco a poco Pero esto será mejor hacerlo en la mina Mirad, estoy en la mina Y voy a ir minando, por ejemplo, hierro A ver, vamos a hacer esto de aquí de hierro Voy a minar bloques de hierro Dios, mirad cómo me sube la experiencia Cada vez que mino Qué locura, qué locura Vale, mirad, mirad, mirad Es que mino cualquier bloque Y me da 100 de experiencia cada poco Mirad esto Lo del tótem está muy chetado Ah, me muero, me muero, me muero, me muero Un segundo ¿Esto es un bloque de experiencia? No puede ser Chicos, ¿cómo puede ser esto posible? Voy a ver qué me da Cuando mine este bloque de experiencia 3, 2, 1 ¿What? Me ha dado 500 Tiene como si fuese redstone Pero, a ver, otra vez 500 de experiencia ¡Ya tengo 10.000! Voy a quitarme por aquí el tótem Un segundo Ahí está Y voy a verme Porque en teoría he evolucionado No estoy picando No estoy haciendo nada Tengo 10.000 niveles de experiencia A ver Un momento Pero es mi skin normal, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! ¡Mira, mira, mira, mira! Tengo un poco de panza ¡Mira esto! Tengo un poco de barriga O sea, ahora se me va a aumentar la barriga Pero es como que estoy un poco más ancho Pero mirad ¡Tengo barriga! ¡Tengo barrilete! Vale, pues para poder desbloquear el siguiente nivel Son 25.000 niveles de experiencia Así que no sé qué es lo que voy a hacer Un momento ¿Este no es el aldeano de la experiencia? Ah, ¿Hola? Eh, eh, ¿Hola? ¿Tienes algo para mí? Es que necesito aumentar rápidamente de volumen Quiero ser muy gordo ¿Tienes algo para mí? A ver ¿Una espada? ¿Una espada de experiencia? ¿Pero con esto qué pasa? ¿Cuando mato un mob me da más experiencia? ¿Y para qué sirve esto? O sea, cuando mato un mob no me da experiencia Eh, vale ¿Y esto para qué sirve? No puedo hacer nada así O sea, le doy aquí No puede ser Con esto puedo ¡Mira, mira, 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 mira! Puedo poner todo de experiencia No, 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 no No, 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 no Es imposible Es imposible Es imposible que esto sea real Mirad esto Puedo pintar todas las paredes de Deep Slate Voy a minar A ver Si me da 500 Por cada cosa que pico Puedo ser millonario aquí A ver No me lo puedo creer Mirad esto Mirad Mirad mi nivel de experiencia Mirad esto Madre mía Madre mía Y aparte de eso También me da redstone ¿La redstone para qué será? Igual la puedo consumir para algo Y me da experiencia No tengo ni idea Oh La redstone puede ser Para dárselo al aldeano Y que me lo tradé por otra cosa ¿Estoy a punto de los 25.000 niveles? ¡Ya estoy! A ver cómo me veo de ¡Estoy completamente gordito! Mira esto Mira esto Soy súper gordito ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Un momento ¿Qué es eso? Eh, pero Es un aldeano ¿Usted está gordito? ¿Qué quiere que me coma unas galletas? Ah Chocolate muffin ¿Y esto? ¿Para qué es? ¿Me lo tengo que comer? Vale Ah Me lo tomo y What ¿Qué? 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 ¿Qué se me Que se me oscurece la pantalla? Eh, vale Ya estamos aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ¿Qué quiere de mí? Eh, una puerta roja ahí arriba Ah, no entra hasta con Ah, pues si entra Y yo poder entrar por esa puerta ¿Tengo que subir ahí arriba en serio? Ostras Pero es como que salto un poco más de la cuenta ¿No? ¿Qué está pasando? Estoy en survival Y no me pegan los esqueletos ¿Por qué no me pegan? Vale Voy a entrar aquí Eh, no No puedo No puedo Vale No podía entrar Pero ahora sí que puedo Hola ¿Qué es esto? Es un ring Pero, o sea ¿Usted cree que yo me voy a enfrentar En una batalla de sumo Contra usted? ¿Pero me está llamando gordito? A ver Un poco si estoy Pero ¿Me está llamando usted gordo? Vale Pues tendré que subir Tres Dos Uno Vale ¿Le tengo que pegar? Y él a mí me tiene que Vale Hay que matarlo Voy a intentar golpearle ¿Pero por qué me estoy enfrentando? Pero porque hay un ¡Dios! Yo le he matado ¡50.000 niveles! ¿Pero qué es esto? ¿Y ahora cómo voy a estar de gordo? ¿Qué? ¡Pero mirad esto! Pero, pero mírame Pero si ocupo todo el ring literal ¿Y ahora cómo entro yo por esta puerta? Si no puedo entrar por la puerta Ah Eh Chicos ¿Cómo me puedo convertir en este mastodonte? Pero si es imposible Tiene que haber una forma de poder subir a la superficie Mirad esto He logrado salir de la mina No me expliquéis cómo Pero ya estoy por aquí Un momento ¿El aldeano? Eh Ah Está ahí Está ahí Ostras ¿Cómo puedo pasar por aquí? Si casi no puedo ni pasar por la puerta Ah Hola señor aldeano Usted me ha dado demasiados Demasiados dulces Y he engordado ¿What? ¿Que me quiere dar más dulces? Pero Chocolate donut ¿Por qué me quiere dar donuts de chocolate? Ah ¿Los tengo que comer? ¿Vale? Pues voy a intentar comerlos aquí Voy a intentar comer un chocolate ¿Vale? Ahí está ¿What? Un momento Mi experiencia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que estoy aumentando Que estoy aumentando de Pero Pero Un momento Un momento Un momento Un momento Soy ultra mega Pero Vale Ya basta ¿no? Supongo que Pero ¿Yo puedo pasar por algún sitio? Mirad Soy ultra mega gordo Pero ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Si no puedo hacer nada ¿Eh? Que no puedo aumentar de peso Pero ¿Qué está pasando? Un momento Y si con esta anchura Me pongo el tótem de experiencia A ver 3, 2, 1 ¿Vale? Ya me lo he puesto Parece ser que Hay un lag ¿Qué? ¿Qué? Mirad mi experiencia ¿Pero qué está pasando? Mírame 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 Pero si no puedo Pero si no ¿Qué pone por aquí? Chicos Creo que No puedo ser más gordo O sea Ocupo toda la villa Mirad esto Ocupo toda la villa Es que no puedo ni verme Chicos Si sigo aumentando No voy a poder O sea Voy a explotar ¿Alguien me puede decir ¿Qué es lo que puedo hacer? Es que Como esto continúe Un momento ¿Estoy laggeando todo el servidor? ¿Estoy laggeando todo el servidor? ¡Ah! ¡Explotado! Mirad lo que he ocasionado Por estar más gordo De lo que debía He explotado Y he reventado Todo esto ¡Eh! Ya estoy con mi tamaño Medio normal Así que chicos Si no queréis ser igual de gordos Que yo Para explotar Suscríbete a este canal Eh Chicos Bueno Miradme en que me he convertido Por favor Déjame un like Si no Nunca volveré a ser Como el arcel de antes ¡Ah!